Hoy creo que no te veo, algo me falla, si no te llamas va a ser que me vayas A tu suite, a robarte, te besito despertarte, por la mañana desearte Si me equivoco que me asarte, vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar, que te vayas por otro, ya mi me olvides Que pena que la vaya a dejar, yo te paso a buscar, si no me lo impides Hoy no me voy a dejar, que te vayas por otro, ya mi me olvides Que pena que la vaya a dejar, yo te paso a buscar, si no me lo impides Pero que sepa que no voy a dejar, que te vayas por otro, ya mi me olvides Pero que pena que la vaya a dejar, yo te paso a buscar, si no me lo impides Y escuchando una bachata de Romeo, que ya te dije todo lo que yo te quiero Y escuchando una música de Ander que lo hicimos en el hotel y que hice mi mujer Escuchando una bachata de Romeo, yo ya te dije todo lo que yo te quiero Y escuchando una música de yandel que lo hicimos en el hotel Y te hice mismo, es la manera de amarte y de ver Quizá fue la manera de tratarme que ella se fue alejando Y ahora no consigo desnudarte ¿Por qué? ¿Por qué? Te alejas de mí sin más ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro Y a mí me olvides Qué pena que lo vayas a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepa que no voy a dejar que te vayas con otro Y a mí me olvides Pero qué pena que lo vayas a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides ¿Qué la pasa hablando del otro? Yo no lo entiendo Porque ella trata de buscar un fracaso Tiene lo tuyo pero nunca le hace caso Cuando tengo dios no es por si me paso Es que por si acaso quiero y le vivo un rechazo Quiero olvidarse de él, aunque le ponga musiquita de yandel Para entender solo quiero sacarla de ese motel Y que tú puedas olvidarte de él, cuando al caraba él Que tú eres mi mujer, diablo Hoy creo que no te veo, algo me falla Si no te llamas va a ser que me vayas A tu suice, a robarte Un besito de esperarte Por la mañana desearte Si me equivoco que me asalte Vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro Y a mí me olvides Qué pena que lo vayas a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepa que no voy a dejar que te vayas con otro Y a mí me olvides Pero que pena que lo vayas a dejar, yo te paso a buscar si no me lo impides Pero una nena que se llene conmigo Y tú te quedas en el camino Hoy siempre quiero quedarte testigo Para que uno se quede conmigo Oye, dice, la droga Oye, dice, la droga La droga Uykey Upe 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 Cu Upe Upe Gracias por ver el video